Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madrugado te quiera Ay, 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 ay Ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordera Quisiera ser un beso para juntar mi nariz y su pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un beso para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, chaciar esta locura mojado en ti Oh, 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 oh Gracias.